¡Buenos días! ¡Buenos días! Nosotros somos las personas que le vamos a hacer la entrevista. Mi nombre es Tintia Carvajal, estudio en la Católica. Igual mi compañero es Israel, le vamos a ayudar con esta parte. Entonces, nosotros pertenecemos al proyecto Recolectores de Vida, que es el voluntariado de la Universidad que le acabo de mencionar, y también la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro de Malarín. Nuestro objetivo es que a partir de las historias que usted nos cuente, nosotros reconectamos toda la historia que viene a ser parte de Canisidro, de toda su vida, todo este tema. Entonces, a continuación, le pregunto ¿cuál es su nombre completo? Me llamo Barria Erazo Leonardo Ayubinada. Y ya, mi niña. ¿Y usted conoce por qué le pusieron estos nombres? ¿Por qué? Por mi abuelito. Mi abuelita de parte de papá. Ella se llamaba Carmen Pegueroas Manzanares, mi abuelita. Y mi abuelito de parte de papá, soy la mujer. Segundo Antonio Barria Mendoza. Barria Mendoza. ¿Y usted en qué parte, don tío? ¿Aquiel fallecido? ¿Aquiel fallecido? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Toda. Toda su vida. ¿Y qué? Tengo 75 años. ¿Y qué es lo que más le gusta de San Isidro, de San Isidro? Sí, porque es mi tierra, todo me gusta. Pero sí, pues que le ha gustado criar a mis animales. Mi hijo primero. ¿Cuántos hijitos tienes? Tengo ocho hijos. ¿Cuántos varoncitos? ¿Cuántos mujercitas? Perdón. Tres varones y diez hijos. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi padre se llamaba Felipe Santiago Barria Figueroa. ¿Y su madre? Rosa Marcelo. Era socia de él. ¿Y cómo es su relación con ellos? ¿Ellos continúan con ellos? No. Ya falleció. ¿Hace cuánto tiempo? Ya mi madre tiene veintiséis años. Y ahora en octubre. Tiene veintiséis años. Ya falleció. Mi abuelita tiene como diez años. Ah, ¿su abuelita la acompaña un poco más? A nosotros nos acompaña todo tiempo. Sí. La mamá y su padre también me acompañan. Y ella sí tiene más. Y... Ya y... ¿Y cuál era el trabajo de sus padres? Mi abuelito, el papá y mi padre se dedicaban. Anterior había unos trapiches que decían de hacer la... De la caña dulce hacia la panela. Sí. La panela. Pero él trabajaba para una familia vera. Ellos hacían la panela. ¿Eso fue a los hijos? Hasta que vivió él. Sí. Pero de ahí para allá. Ya se bañó... La maquinaria de eso. Una masa que es el... Esa... Esa máquina tenía. Y no pudieron nunca arreglar ya eso. Oh... Es que debe de ser muy costoso. Tiene que ser. Pues sí. Es. ¿Su madre a qué se dedicaba? Su madre tiene que ser de la casa. Se dedicaba a cuidarles. Sí. 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 Muy bien. Nosotras... Yo como vieja mayor... Yo le he durado. Para... Sustentar el... Lo gasto del... Del hogar. Nosotros hacíamos... Puestar con empanadas. Sí. Empanadas para vivir. Pero vendían... En una cocina... Como que le decían... Reverbero. Ah... Sí. Reverberos. Y... Nosotros... Hacíamos... En el día... Trescientas empanadas. Quintas empanadas. Y... Había una maquinita para hacer... Me leer el... El verde. Ya. Y... Y... Y entonces... Hasta ahí hacíamos... Empanadas. Y ustedes más o menos... ¿Cuántos hermanos tengo? Tengo. Nosotros éramos... Pero... Tres han fallecido. Y... Ya. ¿cuántas perómpicas han ponido? ¿Cuántas perón months you've meted? Un uh... De uno falleció de... De once meses. Trescientas. Trescientas. Y... Tresaimeos. Trescientas. 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 Y cuantos... Cuantosan quarancitos son? Trescientos. Trescientas. Yo, nueva de... Dija nosí Hasta delaaaanque Mujer. ¡Ah! Todaira Miracamos en… y el hombre es que era de maravilloso. ¿Usted trabajó desde muy joven? Sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Y cómo era su adolescencia? Con mi padre. ¿Con sus padres y sus amantes? No, sí fue buena. Nosotros no hemos ido. Sí teníamos buena relación entre familias. Aquí vivía una hermana de mi abuelita en este terreno. Y en este terreno de Alán. Y ella se quería entre ellas hablar mucho. Y llegó el tiempo que se enfermó la señora. Pero yo la vivía. Yo la vivía ahí. ¿Entonces usted ha participado en muchas actividades? Sí. Sí. Sino que de repente las personas no toman en cuenta alguna cosa de esas. Sino que lo de ahora nomás lo toman en cuenta. Los políticos como quieran toman en cuenta lo que se relaciona a ellos. Nada más. Y en cambio la vida que ha sido de antes. Nada de eso. No se relaciona nada de eso. No, no, no. No, no, no. Pero a mí sí me ha gustado colaborar, ayudar con mi enfermo. Con señoras de parte. Sí. Por complementos. Porque yo me he ido con ella. De independence. ¿Y qué nomás ha hecho usted? ¿Ha tenido parto? Sí, sí. La hija de Pancha, de una prima, yo la tenía porque le regalaron esa mamá a ella. Y yo anterior, yo ayudaba a ella a hacer mis amas. Ah, ¿es un hijo de Dios? Sí. No, 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 no. No, no. A los niños, no les daba a los perros sin interestarles lo real. Yo me sigo interesada ni niñas, ¿no? Tal vez por eso que me ordeno mucho ni de esa criolla. Yo sigo con él y sigo siempre, con mi vida. A mí se me gusta algo como... Porque es una persona que no existe. ¿Estamos aquí dentro de esta comunidad? ¿Estás con tus vecinos? Yo sí me llevo con los vecinos. De que voy a vivir a donde ellos no. No, no, no. Pero así en actividades juntos, ¿verdad? Es que estos vecinos son nuevos. ¿No son nuevos? Claro. La señora que está en una vivienda, que vive en esa vivienda del Mirubi, ella me conoce porque yo hice mi comunidad. Ella tiene 95 años. ¿Es una niña de toda la vida? Sí, de toda la vida. ¿Y cómo era la comunidad cuando ustedes eran niñas? ¿Ahí también se llevaban con los vecinos? ¿No se hacen algunas actividades afuera? Sí. Sí. Es anterior porque ustedes saben que la gente de antes era como frita para dejarnos andar en la casa. Sí. Sí. No. A nosotros sí nos dejaban por aquí. Si era de ir a dejar alguna cosita de seems, no le dijeron. Pero es que fue un... Ajá. Y era un empiezo para decir que no nos demoremos. Y que se demore para irnos y nos quedábamos. Aquí voy a escudir, aquí voy a escudir un mudamiento con demorarse porque se sospecha, nosotros volvemos a hacer el mandado, ¿sí? ¿Pero eso no ha respetado a esos años? Sí, antes no, sí. ¿Entonces cuando usted era pequeñita vivía con sus padres y con sus hermanos? Con mis hermanos, sí. ¿Con alguien más? Con mis abuelos, porque de parte de mamá, sí. Ah, ¿era una casa que vivían? Sí. Y ellos a mí me quisieron un abuelito en la casa. Porque yo, yo era una supervegada de carnaval, yo cuando ellos querían irse a una parte de la casa, la mamá y mi madre, yo la llevaba a Esmeralda. La llevaba a Esmeralda porque ella vivía una hija así. Y la mamá y mi padre dijo, ¿tuvo hijas, mujeres? Tuvo, pero se le murieron. Ella le dio un purgante. Y un purgante de su cuerpo para limpiar. Y se le murieron así con hijas que tuvo. De un solo, de un solo, de un solo, de decir, se le murieron. Todas y me dio un purgante, se le murieron. Y ustedes no me dirían, ¿cuál era su relación con ellos? Ellos se llevaban mucho tiempo, con todo, con el congreso. ¿Tenían alguna actividad o alguna tradición en la familia que se vean? Sí, nosotros sí. Había, al principio, se celebraba el tiempo de San Antonio. Hacían comidas para aquellos vecinos, tiempo de San Antonio, tiempo de San Antonio, sin comida. Y bastantes, bastantes personas llegaban a la casa que aún todavía viven en esa persona. ¿Y qué valores más o menos que daban sus padres, sus abuelos? ¿Perdón? ¿Qué valores más o menos que daban sus padres, sus abuelos? No, pues muchos valores de que nosotros teníamos orden en la casa para respetar al menos a las personas. A las personas, con respeto, nosotros teníamos, cuando nos levantamos de dormir, a mi madre le dábamos un beso. A tu madre le daba la información, a tu madre le daba la información, a tu madre. Y le dábamos los días a las mamás, a los papás, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu. No, perdón, señorita, vamos a necesitar que le damos un poquito más la voz para que pueda escucharse en la grabación. Esa es mi voz. Esa es mi voz. Sí, esa es mi voz. Sí, pasa mucho calor. Yo creo que con mi teléfono voy a tocar también de grabar como este... ¿La grabación de voz? Acabia, ya estamos. A ver, ya 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 a ver. O sea, tú tienes un poquito más de espacio, porque es un momento necesario. Sí, sí, sí. Bueno, y usted, más que nada de su familia, ¿tiene algún recuerdo especial, algún juego bonito, alguna cosa? Casi no me gustó ni jugar muñecas. No me gustó. Es que anteriores los papás se le ponían orden a uno. Y las muñecas se ponían aquí en el día de los sábados. Los días sábados los bajos rotos. No, no. Nosotros íbamos a continuar a hacer beneficios. Hacemos, como decir, en hacer ollas de barro. Ollas de barro. Hacíamos unas bolitas. Esas bolitas. Esas bolitas. Hacíamos unas bolitas. De ahí hacíamos, con mi madre hacíamos heras de cebolla, de cilantro. Queríamos gallina, pavo. Todos esos animales creían. Hacía chacras. Chacras, como decir, a sembrar habas, yuca, el verde. Todos. ¿Y de pronto usted no recuerda alguna travesura que se vende? Es que... Es que... Anterior, ¿usted sabe qué? Que los padres de antes eran mis hijos. No dejaban... No dejaban... No dejaban... No dejaban que yo fui la única hija mujer. Ya. Y entonces ellos me... Me cuidaban mucho. ¿De quién? Es decir, pues, que... Que no hagan travesuras. Que no nos alejemos de ti. Porque... Mi madre después se separó de mi padre. O sea, mi padre se fue con otra mujer. Ya nosotros quedamos a... A cuidado de mi madre. A cuidado de mi madre. Él se fue. Hijo de Juanjo. Y con mi madre fue bien casado. Y ya... Él no tuvo la familia. Él venía de repente. O sea, a ver. Sí. Pero ellos no debían haber sido lo mismo, ¿verdad? Ya no. Y por ejemplo, cuando alguien de sus hermanos les puso alguna travesura, ¿cómo les castigaban? Ay, no. Mi madre... Es que nosotros teníamos orden en la casa. Nosotros no desordenábamos nada. Ni tampoco nosotros nos desordenábamos. Íbamos a la escuela y decían, ustedes van por esta loma o... A mí me decían, cuidadito con venirse por la loma. En la cruz. Ya. No. Porque siempre sabía ver varones por ahí. Y decía que podían hacer daño a las niñas. Y entonces me mandaban por aquí. Y el día que yo me desordené, es que ahí me daban palo. ¿Así? Con bollerito de esa loma. Eso es porque sí que yo sentía. De vaca. De cuero de vaca. Ah. Pero eso tené... Y a nosotros nos acostumbraron. El día domingo. El día domingo lo entregaba, como deciden. Yo lo entregaba, mi madre miraba por siete días. Y el día domingo yo volvía a entregarle a mi otro hermano. El otro domingo mi hermano le entregaba a mi otro hermano. Así. Todos los domingos ese era. Y yo tampoco lo del entregar y... Por una semana nosotros no... Teníamos dos aves. Y se la dijo. Y ella se gritaba a mi otro heredito. Ella nos queERE. Va aextra realidad vamos a whether... Aвананы yo a estudiar la escuela. Que teñe. Teñe. Ese era la partida de las tijeras que... Ahí llegaban. arrodillaban en rayos en cositas de esas tapillas en las tapillas de cola el profesor le arrodillaba y a usted le pegaba con esos bollos aquí tengo aquí tengo aquí tengo aquí tengo la seña del profesor una seña la cicatriz el profesor, ese se llamaba Bolívar Villa acudió esa profesor y nos catidaba a nosotros no nos dejaban pasar, y nosotros por eso nos cuidábamos por felices para decir que no, eso nos catidaba que alguien tenga alguna noticia que nosotros nos vamos a tratar de hablar por eso nosotros nos cuidábamos yo por eso no, no me gusta casi en mi casación tengo mis amigas así cuando me lo lleven ya sí no, porque de repente yo mandando una casalina este ánimo con problemas no, yo yo también así así de repente de repente le voy a estar en su casalina me lo llevo a través del tema de las escuelas ¿es que era la única escuela que había o había más escuelas en la escuela? este, había más escuelas pero es que mi abuelita, la mamá de mi padre ella se llamaba Carmen Figueroa este ella le gustaba la escuela de ese profesor porque ahí decía que ajustaban los que son los que son y por eso yo le rogaba y le ponía pero ella no ella pasaba porque estaba a un pasito de donde hay un hotel pero eso nos ponía cabeza con cabeza así nos hacía dar con compañeros entonces eso a uno lo lo ponía tercio no en esa escuela había bastantes compañeros y uno se había y ese profesor dio clase en una escuela católica en una escuela católica del padre este Antonio Talazzo la escuela que él que tuvo primeramente era la escuela católica una escuela de padre y después él se salió a dar clase aquí había una casa blanca y ahí había clase de Bolívar Villa Apurí este el 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 era fregado lo no no era nada nadie era maledicado y ahora usted le habla a un niño y le sale como claro sí un poquito más de su cosa sí en el en la escuela en la escuela me imagino que tenían horas de descanso no 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 era particular y no ese ese hombre no le digo que de aquí así nos alaba de las orejas Por eso es que una orejona que no hay que costumbrar. Había escuelas fiscales y todo el tiempo ha habido la Escuela Velasco de Narcáz. Pero sí, después de eso me eduqué allá. Me terminé allá en la Escuela Velasco de Narcáz. Terminé en la Escuela Velasco de Narcáz. ¿Qué le enseñaban más o menos a estar en la Escuela? Allá en Nueva Velasco de Narcáz. ¡Ahí sí! Pasaba mucho tiempo. Los profesores eran más tranquilos, con mucho respeto. Lo que acababa era drástico. Lo agarraba de esos moñones guau. Sonores a cabeza. Y en cuestión académica y materias, ¿qué les enseñaban en la Escuela? Nos enseñaban... Antes era la gramática, aritmética, botánica, zoología, antropología, física y química. ¡Ah! Sí. Educación física. Sí. Todo, todo. Todo, todo. Ahora aquí ya no hay nada de esas cosas. Claro que no. No hay. Todo, todo. Por eso me gusta la planta. Interesante. Entonces en la Escuela su materia favorita era... No sé, no que le gusta para... Es porque si uno tiene una planta, pasa distraída, entretida en su planta. Como que fresquita pasa. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Tranquilísimo. Y con mis hijos también. Ayer también se han trabajado. Sí han trabajado, han sido estudiantes. He ido a la universidad. Y en esta escuela en las que nos había comentado de las, de la escuela. Ah si. Ahí me imagino que fue más tranquilo lo que nos estábamos comentando. Claro que ahí sí. Sí, ahí habían buenos profesores. ¿Y ahí qué actividades realizaban los niños cuando estaban al descanso? ¿Jugaban? ¿Jugaban? ¿Y allí? ¿Para un baño? ¿Para un baño? ¿Para un baño? De acá, todo esto. Hasta allá uno se ponía como temblosito ya cuando entraba. ¡Ay! Sí, bueno. ¿Ahí estás de acuerdo de sus compañeros? Sí, ¿por qué no? Si tengo compañeras todavía de infancia. ¿Hasta ahora? Sí. Hasta ahora tengo compañeras de infancia. Y ella vive por acá bastante normal. Y cuando ella, ella viene a pasar el día con nosotros. Ella nunca tuvo niñas mujeres. Tiene tres hijos varones. ¿A lavar? Sí, tres hijos varones. Y ella cuando estaba enferma, ella enseguida ya me quedó. No me vuelve. No me vuelve. Cuando está con su hermano yo me voy a ayudarle a atender. ¿Sí? ¿Te crees que hay otra persona? No. No todas las personas. Sí. Es el privilegio de hacer un favor, un servicio. Sí. Es como la señora que le digo, la viejita que tiene 95 años. Ella tiene niños que es greco. Y ella me llama. Ya sabe marcar mi número. Y me llama. Yo rapidito me voy. Yo lo llevo al centro de salud. Estoy hasta que le pase la triste. Yo grito por ahí para que me ayuden a... ¿Cómo? Que me socorran. Me ayuden. Me ayuden a llevar. Ya una vez que me lo boten al centro de salud. Ya. Estoy tranquilo. Porque ahí ya lo miran los médicos. Sí. 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 ¿Es bueno o es malo eso? Es malo. Entiendo. Es malo. ¿Hasta qué edad estudió? Yo terminé de aprender. Porque usted sabe que no estoy estudiando. Había que trabajar para estudiar y no había aquí colegios. Ah, sí. No había colegios. No había colegios. Aquí no había. En esa época había ahí la escuela. Después de eso. Ya cuando yo estuve en mis hijos. Estuve en mis hijos. No había colegios. Mi hija de yo. El gole pelo. Mi hija de mi hija. Y ahí… ¡Hijo! Y universidad que también hubo aquí. Pero de ahí se retiró… Se fueron los señores de la universidad y ya no hubo. Ah, se retiraron universidad de aquí. Sí, retiraron la universidad de aquí. Porqué empezó a retirar la universidad. Hola, soy Marisa de la Universidad Fina, soy de un grado de en Jitijapa. En Jitijapa. Sí, una de ellas se dice otra mujer, ¿no? Otra vez propuso a una ruta, hice algo de equipo que hizo un martejado. Después de lo que usted estudia en la escuela, ya en su juventud, ¿ahí empezó a hacer las actividades que nos trabajó en la semana? No, desde pequeña, no le digo, porque mi padre no dejó. ¿También en la escuela? Sí, porque mi padre no dejó, no le digo que pago. A nosotros desde pequeña, no le digo que pago. Sí, ¿no? Sí, desde ahí, no le digo que pago. Sí. ¿Usted estudiaba y comienza a bajar? Sí, porque aquí nos dejaban lavar en los esteros. Y nosotros nos íbamos a colgar la ropa al estero, estaba a dos cuadras por ahí. ¿Quién? Nos íbamos a las cuatro de la mañana a mis hermanos cargaron la ropa para ir a colgarla al estero. Sí. Sí. Porque no había agua aquí. Ni agua. No, sino que en los esteros. Había que conseguir agua en unos barriles que decían anteriores. En unas cosas, y en un burro embarcábamos en esas cosas, los barriles, en un burrito que había. Y allí embarcábamos los barriles y llenaban para traer, a llenar a los canjes. Sí, claro. Sí. Para hacer el agua. Sí, aquí sí se pasó. No voy a decir que todo no ha sido... Es un poco difícil. Sí. Los días. Sí. Sí. Y en esos años veía a los demás jóvenes. ¿Qué actividades no más realizaban, no sé, que no trabajaban los demás jóvenes? ¿Qué mamás hacían a lo largo del día? Sí. Es que los padres de aquí eran estrictos, ¿no? Sí. 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 Aquí han sido los padres. Ahora es que... Los padres dejan que se unido, dejan que se unido. Sí. Claro. En cambio no sé qué. Mi mamá no se unido. Y desde pequeño, mi madre me enseñó a trabajar. Me enseñó a trabajar. ¿Y ustedes también trabajan? Sí. Ellos también trabajan. Hay uno de ellos en un puesto de vender carne. Hay que estar allá donde dice el señor Segovia. Otro bien de verduras, habas. De todo. De todo. Otro bien de pescado. Entonces, si no les hubiesen enseñado a trabajar como no fuera la vida. Claro. Lo difícil. Una vida... Complicada. Complicada. Como ahora está el tiempo. La vida... Peor. Sí. Pero es... No. Los padres de antes eran... No les permitían. No les permitían. No. Pues... Se enamoraba ya cuando tenga... Su edad. Decían bien. Su edad. No es que... Ahora desde pequeñito ya... Ya son... Entonces, ahorita sí veo un cambio, por ejemplo, de lo que era antes. Sí. Sí. Los enamoraron. Los jóvenes. Sí. ¿Usted se acuerda más o menos a la edad? Entre... Tres y veinte años. ¿No es usted hacía? O igual... Trabajaba. Sí. Sí. Trabajaba. Pues... Todo el tiempo. Todo el tiempo. A la hora de mi cama. Sí. Sí. Vamos a seguir con este tema un poquito. Un poquito. Pero coméntenos. ¿Qué nomás se... ¿Cómo se alimentaban? ¿De qué era...? O sea, ¿cómo cocinaban? ¿Con gas o leña? No. Había este... Un horno de... De... De leña. Y había una cocina que era de... De kere. ¿De kere? De kere, sí. De kere, sí. De kere, sí. De kere. De kere, sí. De kere. Eh... O sea, que... Me decían... Ah... Ese... Ese... Era un rosado. Ah... Un rosado. Como... Pero sí, me decían. ¿Qué? No, así como la gasolina, pero era en rosado. Ese era para... Sí. Ya. No... No, siga nomás. Aquí tiene que le daron. Eh, puede. Sí, sí. Ah... Ay, 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 ya sé. Esperen. El canijo le quiere daron. Le da epilepsia. Te da epilepsia. Si, ¿puedes parar un ratito? Ok, ¿puedes parar? Espere un momentito. No se puede parar de corta. ¿No importa? Bueno, estábamos hablando de que vamos a hablar sobre la alimentación, de cómo se alimentaban aquí antes. Nos comentó que utilizaban leña y aparte el kere. Sí, cocina de kere, de esas, como que fue la de las cocinas industriales. Ah, ya. Ya, pero eso era kere que se le ponía a cava. Ah, eso. Había una parte que subía una bombita, un tubo, y eso pasaba a la tubería, a las llaves de las cocinas. ¿Y qué no más solían comer, cocinar? ¿Qué cocinaron ellos cuando eran niñas? Es que yo desde niña le ayudaba a comer, a comer, al diario. ¿Puedes escribir un poquito qué nomás era la comida del diario? Sí, cocinábamos el guaje. ¿Guaje? ¿Guaje, guaje, sí, guaje. Claro, poníamos el de mi mano, para que estén preciosos, para la hora de comer, y al mucho, y de ahí hacía un placer. Así hanado, pues, con un minestrín, mía montadito, así, con un minestrín. Mía montadito, así, con el minestrín. Y era cuatro ruedas. ¿Cómo van los pies? ¿Y aquí comenzamos a decir que hayan dos cúmidas tradicionales o que solo se pueden encontrar aquí? Las cúmidas tradicionales como decir la carraquina, los chanchos hormados, las múltiples, las múltiples, las múltiples, las múltiples, las múltiples, las múltiples. Sí, ahí tengo yo el estero de contraste para el chancho, para hacer una rodilla de las múltiples. Creo que el trabajo de mi mamá no lo traigo mucho, es continuosamente. Debe que tener otra cúmida. Ah, necesitan un plazo. Claro. Claro, pues toda la mamá me la saca. Y entonces yo uso así. Claro, todo funciona. ¿Y hay alguna receta, por así decirlo, propia de su familia que le enseñe a su mamá o su bonita a cocinar? Sí. Sí. Y ordenábamos conmigo, por así, una pierna o dos piernas de chancho, para la familia. Sí. Y conmigo, nosotros nos ayudamos con otra cosa. Para niños. Para niños. Porque las mensajes son las que nos permiten. A ver, a Marcio, ¿no? Sí. Cuando nosotros nos acostumbramos con la familia, que era así lo que era, así lo que era así lo que era así lo que era así. No era como decir que ahora los niños de este mar, sufrirán, si eran una parte de la madre de la abogada, aconsejado para que no estemos pasando por su vida. Y en cuestión de la receta, por ejemplo, ¿todos los productos que utiliza para hacer receta, son vigiles en Isidro o que es comercializado en otras provincias para traer... No, aquí, aquí. Se consigue de todo. ¿Se consigue de todo? Sí, aquí se consigue. Mi hija, esta niña, mi hija va a ser un orgullo de... de... de la vida que era en el lugar justo, y de vivir en el mundo. Y entonces, ella que nos pasamos a parar. Y me acercó a dar una parte de la vida. Y el día de partir de una abogación, viene para estar aquí a solos. Por fin, va a ser un orgullo. No, 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 no... Pero... ella sabe que... Están... Están en el mar... Están en el mar... Están en el mar... Ya no sabían comentar... ¿En el mar... ¿Están en el mar... ¿En el mar... Y usted para la olla y no cocina, pues, y usted, ese maíz que está murido, usted lo pone, lo desagua en agua y ahí lo tira a la olla, pero que esté hirviendo con hojas de higua, con hojas de, le quiere echar hojitas de naranja, le pone, piña, y, pues, canela, clavodon, y usted, todas las especias que lleva. Y eso después, usted lo coge, lo cierne en un lienzo, en un lienzo blanco, al siguiente día. Esa es la chicha. Esa es la chicha de química. Eso se coge, se saca el extracto primeramente, y ahí, ya va saliendo más menos, pues, y se le pone un poquito de agua cuando ya va más saliendo todo lo espeso. Eso, ya. Y con el resto ya se va nuevamente colando el resto con hay que, se le pone, este, bailing, si no. ¿Puede remora bailing, si no, 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 ya, 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 ya. No le pongas vainilla, le ponen vainilla, es riquísimo, es riquísimo, suena rica la verdad. Hablamos ahorita un poco de los platos y el mariz, pero en cuestión de dulces, ¿qué dulces no más suele haber? Vea, aquí hay los huevos mollo, que le dicen huevo de bolsillo, las galletitas, los tiros, los bizcochuelos, unas bolitas nevadas, las galletas, galletitas que se hacen de harina mismo, en los hornos. Voy a hablar un poquito más de los huevos, ¿no? Eso se coge la leche, se pone con bastantes peces y el azúcar, ya cuando ya va estando usted le pone la vainilla para que ponga el dulce, el sabor pueda, ya. Y eso solito va estando con el azúcar, sin que le ponga harina, eso no más la leche y el azúcar, nada más, no hay harina que va a llevar eso al dulce. Esto es bonito, y reprúe usted, cuando ya va a estar hueso usted le raya poco, eso no es un caracito de poco, usted le ponga. Se queda rico. Y a su opinión, ¿cuál es el dulce más rico de los que nos acaban de comentar? Para mí, los huevos mollo. Ah, los huevos mollo. Sí, 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 los bizcochuelos. Todas las veces son buenas, pero eso es como lo más especial como que fueran los huevos mollo. Sí, aunque también a nosotros, de lo que nos comentaron un poco de San Isidro, también nos comentaron sobre un dulce que se llama dulce de priosta. Esos son por los dulces de priosta. Eso es todo, eso es todo, pero me comentó como huevo, como huevo de... Huevo bolsillo, dice. Ah, yo pensé que era diferente. No, que va a ser, sino que hay, 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 decir, pues que hay personas que lo hacen con harina, ya, y después me ponen eso, le ponen un poco de harina. ¿Qué? Ya está vomitando, ya está bien, ya está. Cuando arroja, le digo, o le viene dolor de cabeza, ya le pasa. Sí, ya está bien. Y como te lo pago, me lo pago, me lo pago. Frío. Este... Sí. Hay personas que eso lo ponen, harina. Sí. No, eso, el huevo mollo, el huevo bolsillo no se le pone, no se le pone nada. Solamente espesa con el azúcar. Y usted lo pone ahí, y después lo empieza a hacer, como hacerlo así con la mano. Y solito va haciendo pedacitos y lo va haciendo así, y va cogiendo la bolita y va haciendo rapidito. Sí, rapidito. Rapidito, sí. No es que, eso no va con harina. Hay personas que, para hacer dinero fácil, no hacen con harina. Pero el huevo, mollo, no, el huevo bolsillo no llega harina. No, no llega harina. No, no llega harina. Es de harina. Sí. ¿No sabía esa diferencia? Sí. Sí, ¿eh? ¿Y hay alguna receta, por así decirlo, especial, que se transmitió a su mamá? Su abuela, su mamá, su mamá, su hija, 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 su hija. Es un secretito de la casita. Un secretito de la casita. Con toda confianza. ¿Cuál es el secreto? El amor. El buen deseo, la buena voluntad que tenga de que esa persona se lleve, este, o un, como decir, una buena impresión de a donde ha llegado o va. Y en cuestión de celebraciones aquí locales, ¿hay algún platillo gastronómico que sea solo para esa festividad, por ejemplo, o lo que suelen hacer con el apago y la navidad? ¿Para así decirlo, el apago solo en la navidad? Hacen, hacen unas ayacas. ¿Ayacas? Sí, ayacas. Las ayacas, si no saben hacer, pero no. No. Las ayacas, las, las ayacas se hacen con, con maíz, con maíz, y, 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 presitas, presitas, que les dicen tamales. Ah, ¿cómo los tamales? Pero se hacen dentro de una hojita, ¿verdad? Sí, con una hoja de verde, que se le, se le asa en, 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 así, en una, como, llama, en un horno, y la hoja, para que, este, se limpia, se lava la hoja y se limpia, y entonces, pues, yo, este, ya, después, es así. Es como las tongas, también. Ah, ¿cómo es esto? Es como las tongas. Ay, qué me interesa, ahora, para que me vaya sucio de, de tierra, y, de los árboles. Sí, aquí, y, eh, si, recordando, porque su infancia, es lo que es ahora que se juntará, y, con, ¿hay algún producto de si imaginas que sabes que, algunas de las figuras de la gente se encuentra? Pero que, es, todo lo que, sí, hay, ya vi, es, sí, cosa de, de la sierra, aquí hay bastante paisantes que vienen de las tierras, y 30 y ya uno compra. Anterior sí, nosotros veníamos a salir a San Vicente, aquí venía un carro, le decíamos un carro cerrado, ya ni culpenme, sí. Pero, un carro cerrado no le decíamos porque eso tenía que ir de todo. Mi mamá le decía. Abre a sacude, a su profesor, y la gente le decía, y a la escuela, y a la escuela, y a la escuela y a la escuela y a la escuela. Y de allí cogían y pintaban trescientos, trescientos en casa, eran tres billetes de asiento, que eran como un color verde, como morado, como así, y ya, es una billete grande, así. Bueno, síUS, y nosotros tenemos puntos de las de la derrame de todos, y nosotros, con un paradero, a un desierto, a un desierto. Y nosotros teníamos una descanso porque tenía la de... Y ellos pesaban ché nosotras. Sí, claro. Y yo pesaban de todos sus, y me estaban ché nosotras, que estaban dejando, ustedes... Y tomábamos el arroz, la manteca, la manteca, y de ahí nos llegamos con 300 soles, tomábamos todo el arroz, la cebolla. Y el día lunes, mi madre miraba al cielo, y la vi a comprarle con el cielo, el pescado de las manos, o sea, pero gracias. Entonces, salíamos de aquí a las 3 de la mañana en los carros, nos venían a ver a la casa, ¿verdad? Sí, antes sí, ahora es que hay que uno, ya lo dejan botado por el centro, solamente los carros de flores que lo vienen a ver a la casa. Pero, antes no, no venían a ver a la casa, también para el carro oficial. No, 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 no. Y yo te pregunto, para nosotros recientemente no se hicieron jugar lo que era la San Pieta, por lo menos yo me había ocurrido. ¿Usted sabe cuál es el origen de la San Pieta? ¿Qué no es yo? En Guana Vini. ¿Aquí? Sí, en Guana Vini. Vea, eso se coge, se tosta el maíz, se tosta, se tosta, se primeramente lo ponía acá, fue lo que ahora también está fácil, como por lo que hay en la casa, a veces lo guarda y ya. Anterior había una cosa que se decía con algo, una cosa de barro, ya, una polla de barro, como mira. Ahí se ponía ese tostado el maíz y primeramente se tostaba el maíz, que era como un tostado y ahí se molía en un molino, un molino, que tenía que tener usted fuerza para hacer eso. Ya, ya, tostaba ese maíz, lo molía en molino y lo cernía, había que hacer en un sedazo para que no quede eso aferísimo y se tostaba el maíz, había que molerlo en piedra, en uno cuadrito de piedra de molero y habían unas manitos, porque yo tengo una manito todavía desde cuando yo era niña, así una manito de piedra y eso se molía así, con las manos, ahí se hacía hacer los paletas. Ya después vinieron los maíz, allí ya se, más bien, ya la fuerza para no hacerla en piedra, más fregado, pero sí se hacía, los panes y el mirón, las empanadas, de todo, mi madre me hacía hacer, de todo, no hacer prieta, el maíz, el resquebrajado, el maíz hecho así, como para comida, para todo, no hacerla, como para hacer las manitas, para hacer las manitas, para hacer las manitas, para hacer las manitas, para la persona que comienza, eso, cojichas que lo dicen, todo eso. ¿Y no sé si se acuerdan de que aquí en el terremoto estante hubo un terremoto? ¿A quién? ¿A quién se le sigue? Cuando hubo un terremoto, yo le digo que nosotros nos quedamos sin luz, esas paredes se vinieron abajo, esa misión se toquen. Nosotros nos quedamos y le digo, bótalos ahí en la calle. Porque el señor que pide, tenía una plantita. Él nos puso hasta una cosa de plástico, un plástico negro, para que nosotros no como que no hubiéramos luz, no tuviéramos luz. Solamente todos ahí, esas cuatro casas que vivían. Pero nosotros no. Era con velita que nos alambulamos. Unos quedamos solucrosos, sin agua. Nos venían a dejar, así, personas, agua. El primer día que fue, el día domingo, un señor de por allá adentro. Porque yo, a mí me había encantado rezarle a los muertos. Cuando había un final, a mí me dejaba que vaya a rezar. Sino que ya con cáncer, ya no me estiró y ya me dejaba que vaya a rezar. Y con el curso que ya no. Pero si ya con el fin, ya me fue. Era lo mismo que iba a ir. Y ese, el cuantito sería, el cuantito. Cuando había tocado, me quedó en la destino. A mí me quedó en el momento. Y 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 yo se quedó en el momento. Y entonces me dijo que ese señor de por allá, eso es, a él le venían a dejar estas cosas. Nosotros si no recibimos, así, esas cosas. Agua no le venían a ver. De lo mejor es que no le hayan. Que ellos le dijeron, como dice el teléfono, que le venían a dejar por cañones de costa. Había un hombre que le decía, un señor, que era el presidente de la junta parroquial. En manos de ellos le digo que toda la familia de ellos, fueron usurpadores de todo. Pero eran las personas. Venían camiones. La gente se lucraba, se cambiaba, llevaba camisas para cambiarse por allá, para volver a recibirla. Sí, nosotros queríamos. Y lo que estabas en la calle, lo que estabas en la calle, lo que estabas en la calle. Eso sí es que. Y, por favor, no es así. Yo me quedaba en el atro y mis hijos ya se fueron a correr a la universidad. Y luego me pasaba aquí y las mujeres se iban al pueblo. De esta esquema de aquí me salía un humo color lila. Hasta allá, hasta donde está la otra cortina de allí. Te digo que me he brincado del piso así. Y me sanglesé un humo así. Y un día me fui acá al contento de la madre. Y yo le comentaba esto. Pero yo me estaba diciendo, ¿qué está pasando algo? No sé, porque no hay lo católico que estoy viendo. Sino que yo veía que ya quiere esta esquina de aquí hasta allá. Me dedicaba el piso y ahí salía un humo así linda. Y me lo dije a la madre, a una que es homeópata. Así ya se quedó así. Y yo le dije a la madre, ¿qué será? ¿Qué va a pasar? Pero eso fue antes del terremoto. Antes del terremoto. Sí, sí. Y entonces me dijo, ya le tengo una beca, a la madre, a una viejita. Y me dijo, ay, iluminada, este, esas cosas son, como decir, predicciones. Me dice que primeramente cada vez se les pierdan a personas que son, ¿cuándo? Ya le dije así. Le dijo una señora de una panadería. Señora iluminada, venga acá. Me dijo, hay un gallito que cae mucho aquí, me dijo. Así, como a las ocho de la noche. Ya. Cuando me dijo, ay, señor. Le dije, no sé, dice que los gallos caen cuando tienen amor. Pero cuando va a haber alguna decisión, bien. Terremoto o muerte que alguien lo mate o como sea. Pero yo le dije a la señora de allá. Ya, ya. Puede estar terremoto, pero hay que tomar aquí en el campo. Nosotros cuando vemos los montes aquí, así como oscuro, como que viene una oscurana en los montes. Y me dijo, mi amiga que tengo, que le digo que es el paz. Y sí, me llama con el campo. Ven acá. Ten mucho cuidado. Es un terremoto que va a haber. Porque mi abuelita, que era del tiempo de antes. Mi abuelita murió en el cielo de este país. Sí. 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 Fue bronceada ahí. La familia de mi padre fue bronceada. Todas las mujeres que he pasado de 100 años, ya le pasó. Ya se fue banal. Ya se fue banal. Ya se fue banal. Ya. Cuando en ese medio me dijo ella, escuché una música que me llamó. Ella me llamó como a las cuatro de la tarde. Me fui. Me dijo, ven acá ahí. Me fui. Cuando me dijo. Había una música que unos hombres estaban haciendo una fiesta entre varones y se habían desnudado. Y de acá nosotros lo dijeron. Cuando dijo ella. Dice, este Leo dice. ¿Cómo es que va a ser? Dice. Que ya está. Este. Mi compadre Humberto tuvo anoche, la última noche y llegó a un música. Me salió yo para ver si era verdad. Le digo, oigo que es allá adonde voló un beso. Bailándole, digo. Un hombre. Cuando. Estaban esos cerros para allá. Como quedaba como tristeza. Cuando le digo. Me di. Amor. Sofía. Me di. Ten mucho cuidado Sofía. Yo dejé una cosita en la lavadora con un poco de ropa. Y me fui a la llamada. Ahí me rastró a una niña que me duele. Que murió. 15 años. 16 años. Y había una comida que habían preparado. Era aquí a la casa. Dijo que había un aire, comida, calcina, comida, comida así. Para nosotros. De pronto que me quedo aquí atrapada con la refri, la lavadora, la cocina. Me quedé ahí y una de mis hijas le dice a una de mis hijas. Mita, ven, te baja de allí. Oye, dice que es temblor. Cuando ya. Le digo, no, dice, es la perra que me está moviendo la casa. Le digo ella así. Cuando, ¿qué? Le digo, ella que sale de la casa. Y la casa que se cayó, se quedó. Todo se quedó como para abajo. Se hundió la casa de ella. Todo no sirvió. Los trastas de mi hija no sirvieron. Pero aquí, aquí la gente, la gente que tiene plata es la que vale. Esa es la que vale. Porque la gente pobre, a usted ni en cuenta lo toco. Ni en cuenta. Yo sí digo así porque con nosotros nos va a pasar. Ya. Y mi amiga me dijo, ya me vine. Le digo, no se pierda. Yo me voy a dejar lavado mi roquita, le digo. Porque, esto, debería haber temblor, le digo. Y me cuento que ya me vine con eso en la cabeza. Y ven, como a las siete de la noche. ¿Siete de la noche? Sí, sí. Le cuento niña que fue el terremoto. Esto era, le digo, que nosotros. Las niñas, que había unas niñas pequeñas niñas. Ahí había una planta sembrada así en el centro de la calle. Y crea lo que esas niñas bien agarradas de esas matas de palmas. Le digo, bien agarradas. Y prendidas por el terremoto. Porque eso se movía demasiado, demasiado. Demasiado se movía eso. Y entonces, ya, fue ese temblor fuerte que hubo. Y aquí, cómete, pues, cuando sucedió el temblor, ¿qué elementos demás se utilizaron para todas las personas? ¿Aquí se alimentaron principalmente? Hay, que me vino, una de mis hijas, una de mis hijas que está trabajando aquí. Ella nos abasteció de comida porque vino con un carrito flotado para dejarla a comer. ¿Qué comida se priorizó después de todo el terremoto? Ya, nosotros ya bajamos, ya, ahí abajo, cocinábamos y íbamos a comprar para cocinar porque todo quedó, pues, destruido, pues. Sí, destruido, quedó. Esto ya empieza a quedar abajo por esa pared. Toda esa pared se probando. Esa, 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 esa zona de ahí, eso no servía nada. Nosotros quedamos juntos. ¿En dónde durmieron esa noche? Ve, ve, estuvimos, ¿cuántos meses abajo, gotado? Ve, aquí, ve, en la calle. Sí, esto de aquí es así, me digo, ¿qué? Eso se, se, se levantó, se vino abajo, todo. Eso no es que ha quedado aquí. Sí. Los niños, los niños dormían, este, yo si no, no me dormí. No se dormían. El tiempo de que fue de, de dormir abajo, yo no, no dormía. Yo me iba a rondar con estas cosas. Porque allá abajo, les digo que, las, a veces gente mala venía y se querían hasta robar las cosas. Allá abajo, a una cuadra, una noche se querían sacar una moto de ahí. Y no que, me cuento que, yo me, me rondaba todito esto. Sí. Todito. Vamos a hacer nuevas cosas, pero vamos a saltar ahorita a otro. Ya, ya ni. Ya. Ustedes están casando, ¿verdad? No, yo, yo no, ni Dios quiera que me case. ¿No está casando? No, yo no. Soy libre, es importante. No es ya, solamente con Dios. Entonces, coméntame un poquito, ¿qué piensas sobre el matrimonio? No, 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 para mí no. Como yo cría a mis hijos. Yo cría a mis hijos. A mí no me hacía sufrir. Yo ni mi señorita me ha dominado y me ha exorbitado. Ya me imagino que en algún momento tu pareja. Claro, pero no, es que él me dominó a mí. No, no. No, no, no. Y esa persona que fue pareja y así, ¿cuánto tiempo se conocieron? Por años. Años. Por años. Ya, vamos, digamos. ¿Cómo era el hogar a la mujer que tuvo que criar a sus hijas? ¿Cómo era la dinámica de que usted estaba asustando a sus hijas? Yo sí. Yo les daba orden a ellas. ¿De orden? Sí, orden. De ser sus boquistas. De ir a la escuela. De dejar todo en orden lo que es de ir a la escuela. Ah. No es que había que andar ordenando. No. 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 Ellas habitaban esa ordenada. Sí. Sí. No, de que ya sabían. ¿Cómo era la iglesia? Sí. 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 Me acuerdo. Y usted, por ejemplo, ¿cada religión tiene? Una católica. Una católica. Sí. Yo siempre voy a la iglesia católica. Yo no voy a ir a la iglesia evangélica, nada de eso. Si ustedes son evangélicos, morí pura. No, no se preocupe. Bien. Pero comentame ya desde su experiencia y su opinión muy personal. ¿Qué importancia tuvo, por ejemplo, Dios en su vida? ¿Para? ¿Cuánto piensa para enviar a sus hijas, por ejemplo? Y le dio, si no fuera importante, mire, ver, que viene sola. Y sola, sola, nos viene, sola, están preparados, han salido adelante. Porque usted se encuentra que hay que tener valores para eso. Porque usted cree que si yo no hubiese puesto orden, claro, no hubiesen estudiado. Y aparte de ir, por ejemplo, a la iglesia, a las misas, ¿qué otras costumbres religiosas has y yo, cuando me han invitado a un cadáver, yo me he ido, a un cadáver. Yo me he ido a rezarle, ya, porque aquí se acostumbra a rezarle a los mortitos, a los profundos. Y yo anterior me enmarcaba en un burro, en caballo, a pie, pero yo me iba lejos a rezarle. A mí sí me ha gustado, no le digo, que yo, a los niños de ella, de mi comadre, mi comadre Leticia Párraga, yo se los, yo les saldé a los niños que ella tenía. Y el cuerpo bombero, aquí hay un cuerpo bombero, pero nunca, dicen, llaman para que vaya el cuerpo bombero, ya llega cuando ya está quemada la casa. Aquí nunca hay ninguna, pero yo sí, gracias al Señor, me dio fuerza y valor para meter en medio de las llaves. Y cuando había la tenencia policial que era ahí, donde estaba en el municipio, yo me encuentro que ahí, así, ahí, yo me la conoce, porque hay una señora con ella. Y entre las dos mujeres, la cogimos y la llevamos de vida. Yo me la encontré en el subcentro de salud, la suegra estaba muy arrenconadita por un pilar de la iglesia de Nuestra Señora de las Mías. Cuando le pregunto a la señora Paula, ¿y qué hacen? Dice que mi nuera está con un hemorragio, pero yo voy a ver, a mirarle, le digo que en el piso había cualquier cantidad de salta, pero nadie había hecho nada, nadie, nadie. Y le pide a la tenencia política que eran ya las 5 de la tarde. Le digo, el señor, el teniente político de la amiga, le digo, le digo, en el centro de salud hay una señora con una arren morragia. Y le digo, y es de por allá, de 5 de junio, le digo. Le digo, cierto, vamos a ver, vamos a ver. Y creo que en un ratito recogimos plata aquí en el centro y la pasamos aquí a donde la doctora Miriam Reina. Ella nos salvó la vida de la señora. En una sábana de hamaca la hicimos para pasarla para acá. Y después la pasamos en una sábana mismo para con de la suegra. Y de la suegra por aquí. Y que cualquier persona no hace esas cosas. Claro. ¿No? Sí. No. Bien. Y retomando un poquito el tema de lo que estábamos hablando de la devoción. Sí. Sí. O sea, ¿cuántos, qué santos son los de mayor devoción para usted? Para mí le cuento que todos los días es un santo y yo tengo la Virgen de Guadalupe. Tengo aquí ahí el Divino Niño. Está Santa Lucía que es de los ojos. Ah. Santa Lucía. Sí. Este es el ramo de Santa Lucía, miren. Ah. Ese es el ramo de Santa Lucía. Ahí es. Tengo a San José, al niño Dios, San Pablito, que es de las culebras. Ese es el patrón que, si usted habla de San Pablo, pues le muerde la culebra. No. Por eso no es San Pablito. Sí. Bueno, esa es la perdición. Entiendo. ¿Y cómo suelen celebrar aquí los judicios, los primeros comunes? ¿Hay algún festejo que realiza toda la comunidad? No, porque de un solo. Si hay 50 niños en la comunidad, todos vienen a... No es como en el tiempo de antes, porque ya era distinto. ¿Y cómo era? En el tiempo de antes, pues su niño se vestía elegante. Ah. Un buen rango. Bueno, buenos rangos la mía. Vea, este es San Pablo. Este es San Pablo. Tengo a la Virgen de las Nubes, también allí. Yo tengo un poco bien sartito. Qué bonito. Sí, bueno. Este... Yo, mis hijos sí se bautizaron. ¿Cuándo son? ¿Bautizaron por la Iglesia Católica? Por la Iglesia Católica. Yo no, yo no tengo. Porque yo me bauticé, pobre y nietamente, en una Iglesia Católica. Mis padres eran del Católico. No. No había nada. En el tiempo de antes no había esa religión. No había. No. Y una vez, yo era niña, había uno de los evangélicos para acá dentro. Y estaban en una reunión, en la casa se vino abajo, y por eso, hombre, y una se curaron las piernas, y otra se murió, y yo por eso, mi hija, he sido mi historia. ¿No? No. A mí nunca me ha gustado. Yo nací con mi religión de ser católica, y aún estoy dijita, pero no. ¿Cuántas otras celebraciones por la Iglesia Católica, la Semana Santa? ¿Cómo usted todo celebra y qué importancia tiene para usted esa Semana Santa? Uno celebra en los Días Santos, pues, uno, 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 hasta el día miércoles, pues, usted cogía, hacía comida, hasta los días miércoles, ya dejaba el chico para los demás días, ya, no picaba, no se bañaba, ahorita, expresa, pues, en la playa para la playa, a la playa, anterior, no, todo era como, sí, lo que se le decía la Semana Santa, y a nosotros, mi madre nos acostumbró, mire, que nosotros éramos pequeños, yo era la más grandecita, y mi madre nos mandaba desde las siete de la mañana, hasta las tres de la tarde, a hacer ayuno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el día sábado nos mandaban a la misa, y a estar hasta las tres de la tarde, hasta las tres de la tarde, desde las siete de la mañana, hasta las tres de la tarde, y ya, nosotros no veníamos a comer comida, tomábamos una taza de, de, esa paja luisa que le dice, ya, con un pan, eso era, eso era la comida que nosotros comíamos, y ahí en el resto de ellos queríamos comer salina, lo que sea, lo que sea, lo que sea, era ayuno, esos eran los castigos que nos estaban negociosos, bueno, pero no eran castigos, sino que enseñanzas, porque... Ya, y en cuestión de, de la iglesia, no fue la que había habido el coro, ¿verdad? O sea, hay personas que cantan, que tocan instrumentos, y así, y así, y así, ¿no? Ah, ahorita, todavía hay esos coros, ya no hay esos coros. ¿Ya no hay esos coros? No. ¿Ya no eran las hermanas? Las hermanas que cantan nada más, pero anterior sí había coros. ¿Antes sí? Sí. Antes sí. Yo era catequista. Yo fui catequista. ¿Ah, era catequista? Sí. Sí, yo fui catequista. En la época del padre Juan Luis Aristondo. ¿En la época del padre Juan Luis Aristondo? Sí. 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 En esa época. Yo era, y más antes del padre Juan Luis Aristondo, yo ya daba catequista. Sí. Porque yo hice mi primera comunión de mi edad de siete años. Sí. Siete años. Con vestido largo, un ramo, corona, con todo, con todo. Como que se fuera a casar una persona. Sí. Sí. ¿Y de antes como comentaba de que había coros? ¿Salió algún famoso, por decir así, en los de San Isidro, que salieran, acionar canto, música? Porque el músico que cantaba ahí era un señor, ¿cómo se llama el chino? Roberto Chinda y otro chico Marquinez que se murió y las madres. Pero nosotros, había un grupo de señores que cuando se murió, había un mordito. Nosotros sí cantábamos a donde estaba el mordito, ¿sí? Las canciones, pero eran de dolor, como quiera ya. Hablamos entonces un poquito más de la música interior de aquí. ¿Hay alguna canción que se ha creado aquí en San Isidro? ¿Alguna canción tradicional? Por ejemplo, ¿cuántas de cuna que presentaban a los niños? ¿Qué es eso de aquí? No, ahorita como ya tengo años que ya no canto a los niños que ya canto a los bebés o canto. Entonces, por ejemplo, ¿algunas leyendas que les cantaban a los niños? ¿Por ejemplo, de que se mató a dormir, de que se mató a dormir, de que se mató a dormir? ¿Alguna leyenda específica de aquí? No, es que ya cuando yo tenía un niño, ya cuando nos acostaba a dormir, era dormir. Claro. Yo, nadie, ya nada, desde que nadie se quedaba allá, sino que todos se iban a dormir. No es que se quedaba para calcular. ¿Quién das de cuentas que se hayan dado de aquí? Yo no lo he escuchado nunca. Yo le narro lo mío, lo de otro ya no sé. ¿Y en cuestión? Sí, dígame. Cuando ha habido un cadáver, este no, de anterior, que rezaba, había cadáver que no tenían cómo soltarse. El cofre, yo cogía, si ustedes dudan de mí, aquí hay una funeral, que le ven de preguntar de mi nombre y yo, es mentira lo que yo les digo. Yo cogía y iba a pedirle un cofre a mí. Le digo, Rubén, ¿cuánto cuesta este cofre? Yo me decía, andá, déjase el vacío, ya no está, que no tiene cómo sepultarse. Que yo mañana recojo plata en el pueblo y lo sepultamos. Vea, me alcanzaba para pagar el cofre. Y me alcanzaba para dar un poco de café en la noche cuando estaba el muerto. Y todas las personas no, no van a hacer eso. Ah, no, 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 harán como para su bolsillo. Pero yo nunca me lucré de esas cosas. Nunca, nunca, nunca dije, ay, niñito, aquí traigo esto porque yo no. Que se invierta en esa ánima porque eso ya no va a volver a molestar más. Y siguiendo un poquito más de lo que este tema, cuando una persona fallece, usted en su opinión personal, ¿qué piensa de la muerte? Y eso, es la terminación de la vida de uno, ya. Ya, o sea, ahí se terminó todo, pueda que haya sido malo, bueno, ahí se terminó todo. Ya, y usted cree que hay algo después de la muerte, o sea, de la muerte, que hay vida, o hay algo. Ya, ya no, ya no, 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 eso quedó ahí. Y ya, ya uno hecho polvito, ¿qué va a volver a resucitar? Ya no. Y a mí nos comentaba de que había estacionados de la persona fallecida. ¿Hay algo que no se realizaban a las personas que fallecen o sea? No, nunca, sí, la gente nomás el recinto y de reunirse. A veces, anterior jugaban barajas en las noches, pero después yo nunca vi nada, nada. No, no, no. ¿Y usted alguna vez ya ha preparado el cuerpo para el gloria o alguna...? ¿Se prepara? Claro, se prepara. ¿Y usted alguna vez preparó algo, ya? ¿Con formol? ¿O no? ¿Con recito? Ah, pues, ¿a ver más? Sí, eso sí, yo sí lo he preparado. Y cuando ha habido una persona enferma que ha necesitado, como decir, un pollo, yo se lo he regalado. Nunca le he vendido un animal. No, es que el dinero no es todo en esta vida. ¿Sí o no? Ya. No es todo en esta vida. Porque el dinero se queda y no se va a asignar. Como NASA se va a asignar. ¿Y hay algunas fechas especiales para recortar a personas que han fallecido? ¿Ustedes cómo celebran o recortan a las personas que han fallecido? Sí, se celebra, como decir, donde se reúne en la casa. Sí, sí. El familiar se reúne, hace recito, brinda, hace una comida, que yo, como decir, como una cena ya. Ya, una comida. Y si llega de otro lado, pues hay que darle su comida. Marcarle su comida, su cena, su brinda, se le va a brindar. Y en la madrugada, otra comida. Para eso sí hay comida. Para eso sí hay comida. Sí hay comida. Por ejemplo, ¿usted suele guardar algún objeto de pertenencia de algún familiar que haya fallecido para recordarlo? Yo sí. A veces se guarda. ¿Nos pueden comentar algún recuerdo que tenga? Este, tengo una mujer roja de mi madre. Es su madre. Esa la tengo para cuando, el día que yo vengo, la pongo en mi vida. Mi madre fue muy buena conmigo porque yo fui la única idea de ella. Le hizo un varón eso. Yo sí estoy en la buena y en la buena coronaria. Nunca me soparé de ella. Yo dormía con ella. Yo dormía con ella. Yo dormía con ella. Y el día que ella falleció, me dijo, Yo dormía con mi hijita y le quiero acostarme en sus brazos y en sus piernas. Ya madre, me diría yo, pero no pensé que mi madre se va a morir en el zapatito. Y se acostó así. Yo me senté en el piso. Y yo la corté. Cuando me dijo, se hizo así. Se quedó así. Sí, mamá. Y eso recuerdo. Eso no me lo... Nunca me dijeron así. No hizo ningún gesto de nada. Solamente me dijo que quería acostarse. Se vino a despedir una señora, una amiga de una vecina de aquí que se llama Rosalera. Y ella dijo que se venía a despedir, que él iba a Guayaquil y que él iba por los 22 días. Que el día que venga de Guayaquil de Guerra Mundial y se llama. Y yo que en el mismo rastro que se volvió la señora, yo la fui a encaminar hasta allí, mamá. Y yo sentí como que me había salido. Y me dijeron, ay, mami. Y le decían, ay, mami, ay, mami, ajá. Y yo me di, pero estaba, me dijo, me quiero acostar en su brazo, en su brazo y en su pierna. Ya, madre, me acordé así. Así que sí. Nada, no sé. Sí, sí, pero... Es importante. ¿Usted tiene alguna creencia de que no se tiene que organizar alguna actividad? ¿Es una persona que se encuentra usted? ¿Qué es eso? No, porque yo la vestí. Yo la vestí. Sí, yo la vestí. Sí, yo la vestí. Sí, yo la vestí. Por lo menos, entonces, un poquito más sobre este de la tarea por otro ámbito. O sea, ¿por qué crees que la gente se suele enfermar? Porque llegó el tiempo de enfermarse, pues. ¿No hay alguna creencia de que se enferman por maldiciones? No, no, no. Porque imagínense que yo tengo mi cáncer, ya. Y yo qué voy a decir que es por alguna... Es porque ya me tocó, pues, de enfermarme. Sí, porque desde pequeña, nosotros sí supimos trabajar con mi madre. Y... Y... Sí, al lado de ella. Nunca me separé de lo grande. Sí, nunca. Sí, sí. Yo no. Y de lo que usted ha ayudado a las personas aquí, ¿qué enfermedades ha visto que son más comunes? Aquí, el cáncer, el hígado. ¿El cáncer en el hígado o el hígado? El hígado, el cáncer al bútero, de todo eso han muerto personas disparadas, morir de culebra. Y entonces, todo eso... Vea que una vez me tocó un señor que le mordió una culebra, que era abuelito de ella. Le cuento que el señor, nadie le había puesto sueros antiofílicos. Y yo me hice amiga de una doctora. Cielito le decía a mi, esa doctora, está en Quito. Y le cuento que yo le voy a pedir de favor que me venda un suero antiofílico. Le digo que ella fue muy buena. Yo cuando había un programa en el subcentro de salud, así, y que iban a recoger... Ellas me venían a ver para que yo vaya. Y entonces yo le pedí de favor del suero antiofílico. Le cuento que la doctora Miriam me vino a decir que la consiga. Y yo se lo conseguí, que aquí está ella. Ella era nieta del señor. Ya. Y le conseguí el suero antiofílico y se salvó el señor. ¿Sí? ¿Y tú le salvó el señor? Bueno, los médicos, pero de todas maneras yo ya... Un señor me andaba buscando, dice, don Divino Organdoña. Y le digo, ¿para qué me busques ese hombre que tiene plata? Cuando ya me encontró, me dijo, señor iluminado, le ando buscando como billete de a mí. A ver, pues, si me regala los mil, ¿eh? Vean, señora, dice, yo quiero, dice, que por mí, que me han dicho que usted es efectiva para ir concibando. Dice, concibale a... ¿Cómo se llama su abuelita? Más que no. Ah, para un señor que está mordido de culebra, dice, señora, no hay suero antiofílico aquí. Le cuento que yo me conseguí el suero antiofílico. Y lo único, es que quiero que me derruba el envaso, porque eso lo reclaman, para volver a traer. Sí. Sí. Y si no fuera así, yo no le diera esa explicación, ¿eh? Ya. Y yo le conseguí dos sueros antiofílicos. Y otro niño le mordió una culebra de acá, de la parte del centro de la... Yo le conseguí los sueros antiofílicos. Yo andaba... Yo sé. Siempre sí. Como siempre es para la frecisa, ¿verdad? Sí. Siempre... La de acá, la de acá, la de acá, la de acá. Esa de 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 la de acá. Ya. Aquí tengo. Dice, eso se toma. Ese montecito de ahí se coge. Sí. Esa plantita de ahí se coge. Eso se machaca bien machacadito. Ah. Y... ¿Cómo que le dicen a ese montecito de ahí? Esa plantita de aquí que corre aquí. Que corre aquí. Sí. Pero no sé. No. Dice que eso se machacadito. Y no. Dice que eso se toma... Se toma... En... 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 El extracto de eso se toma para curar la enfermedad de los pulmones. Muy bien. ¿Ya? Ya. Ya. La... La... Esa... Esto de aquí sirve para el dolor de oído. ¿Verdad? Ah. Este lazo de amor. ¿Verdad? Sí. Lazo de amor. Sí. Esto de aquí. Ya. Esta... Esta... Esta planta de... Ahí abajo hay uno que se llama berro. Esto es para el hígado. Se coge... Y se hace como ensaladita de eso. ¿Ya? Y el extracto de eso... Para curar estos... Esos gramos. Eso también... Esos gramos. Esos gramos. Ah. Esos gramos. Sí. También... Esos gramos. Ah. La Zaragoza. Es para cuando... Cuando hay dolores. Cuando hay dolores. Ese monte que está ahí le dice el monte Chivo. Vean niña, pases a coger el monte Chivo. Ya. Va a llegar. Va a llegar. Eso es para cuando tienen espantos, los niños. Sus. Espantos. ¿Acaso se le cura? Eso se le cura. Espérese. Claro. Prétenme la ramita a mí. Así bien. Eso se le... Se le hace así, vean. ¿Y con eso? Ya. Se le... Se le soba por todo el cuerpo. Y si sale... Que... Que tiene... Espanto. El susto. Esto de aquí se pone bien... Marchito, marchito. Como... Azotadito. Como que le pasara la candida por ahí. Por ahí. Ah. Sí. Esto se llama monte Chivo. Sí. Ah, está el oregano. Para dolores de cólico. Buenísimo. ¿Cómo está? Bueno, un poquito para ir finalizando, más o menos, ¿usted recuerda acerca de un poco la cultura Montuvi y todo eso? Eh... Eh... ¿Cómo es? Eh... ¿Qué responsabilidad tienen, más o menos, las mujeres? Eh... Eh... La cultura de la provincia, todo esto. Más o menos, ¿a qué se delicta por Juan y él? ¿Qué? No, no, no. Todo lo que se debe suceder. ¿Las caseras de la casa? ¿Las caseras de la casa? Claro. Esta mano la tengo buena, pues. Y con la de acá, pues, que me tocó de cortar. Un poquito al respecto a... ¿Te había pensado en los estados? Sí, pero... Casi... Es que mi madre nunca me lo pedí. Esa que no me lo pedí. Claro. Porque yo era la única de aquí. Claro. Es que... Es que a los chihuahuas lo que le dicen. Ya. No, a eso no. No me... No me lo paga bien. No me lo paga bien. ¿Pero se sabe que son muchos bailes? Sí. ¿Puedes buscar un poquito de eso? Eh... Los chihuahuas son los versos... Los bailes que se le hacen para... El tiempo de la Navidad al Niño Dios. ¿Qué fue ese? Sí. El Niño Dios. Ya. Estos son los chihuahuas. Que se hacen a ruedas... Unos bailes que hacen del gallinazo... Ya. De tanta cosa. Anterior, aquí hacía una profesión que se llamaba Gloria Reyes. Y siempre... Hacían... Hacían... Como... Una... Ensayaban para hacer... Programas en el centro. Y hasta yo estaba involucrada en eso. Cuando uno ya está viejo... Ya me parece que no... Nunca ha hecho nada de esas cosas. Y la juventud ahora es que... Uy... Ya... Ya voy de paso. De todas esas cosas... Sí. Y una vez, aquí en la iglesia, había un programa... Y le cuento que... Eh... A mí... Había un grupo que se llamaba Pastoral. Y le cuento... A mí... Me dijeron que... Son... De fundas... Y de fundas... Y de fundas... Y de fundas... Tiene que ir... Dice... Para ir a la iglesia... Porque... No dejará de ir. Y... Y... Entonces... Me dijeron... Las mujeres me dijeron que yo era hecho pa' ojos... Porque yo había ido a... Que... Para ellas no les habían dado nada. Pero es que dice... Yo... Vea... En mi tiempo... Para mí no había... No había... Este... Sol... Con agua... Con sol... Con agua... De noche... De la madrugada... Yo me gustaba... Yo... Para mí... Ha sido que... Me ha gustado servir... Servir a la casa... Nunca me he quedado... Sí... Claro... Con el brazo... Pues... Nunca me he quedado... Es... Nunca me he quedado... Nunca me he quedado... Y aquí... De cualquier lado... Es... No... Y... Me podría comentar... ¿Por qué es el chasco? Es... ¿El chasco? Es... Ay... ¿Cuándo? Sí... Cuando uno... Algún... Como este... Alguna cosa... Como... De eso... Lo hacen... Como risa... Todo el mundo dice... Una palabra... Algo... Mala... Y ahí... Él... Los chascos... No le digo que mi madre... No... Claro... Están nacidos... No... Él... Están... No... 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 Ya ni... No... Pero... No... You don't... No... No... Recuerda qué actividades mamás hacían a los adultos mayores, o qué error tenía en todo el colegio? Mi madre sembraba arroz y yo me quedaba haciendo la comida en la casa para mandarle a los trabajadores. Maíz, maíz. Y yo me quedaba haciendo todo lo que estés en el hogar. La vida de uno aquí no se lo pasa, solo se lo vera. Ahora ya estoy mayor y por mi hijo ya tengo más agendabilidad. Y por ejemplo, sus abuelitos, como ustedes eran, ¿cómo era su día a día? Ah, vea, la mamá de mi padre le deseaba hacer ollas de garro. Y yo le agregaba, yo le agregaba hacer esas ollas de garro. Y le encargaban a ella, hacía unas cosas que le hacían comales, una cazuela para arrebentar el arroz, hacer el cocolones, las ollas y todo eso. El piñón para hacer jabón, jabón para bañarse. Eso se hacía con la lejía de la ceniza de leña. Sí, se ponía en un recipiente de una ceniza y ahí se le ponía a colar ese, como decir un café. Ya, un café. Y acá abajo estaba como modo dulcedazo y ahí esa agua que colaba de aquí, de aquí para acá abajo, eso le ponían al jabón para bañarse. Sí. Y actualmente, después de ser como adulto mayor, nos podría comentar qué dificultades o qué desafíos tienen ahorita para poder hacer actividades, o pasatiempos. Es que aquí ya no hay la leña y hay que hacer una inversión, como quieran. O una inversión para hacer un horno de madera o sino de caña, ponerle porquería ahí para hacer esas cosas. Entonces, ¿qué pasatiempos, por así decirlo, tiene ahorita con tu mamá? Tengo mis animales, con esos me distraigo, les voy a dar el comodo, les voy a dar agua con mis plantas. Sí. Yo andé, le digo que me dijeron a ver para allá. Por allá adentro me iba a poner pintas de sal, que me mandaba un médico aquí. Sí. Con unas comunidades, por más. Sí. Y, este, le iba a ponerles inyecciones, apurarles de, de, de ojo, así. Sí. Sí. Pero nunca les cobré do real. No. No. Pero era muy grave. Me mandaban con un pollo. Me regalaban un pollo. Y yo prefería mejor, pues, el dinero se termina rapidito. Claro. Sí. Y las cositas de comer. Las cositas de comer servimos todos, ¿no? Sí. Sí. Comenten un poquito su opinión. Para usted, ¿qué es la vejez? La vejez. Ya cuando uno ya termina su ciclo de vida de ser joven. Sí. De ser joven. Y ya hay que aceptarla. Sí. Pero yo, a pesar de tener su condición, también me siento todavía. No. 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 Porque yo sí, al haber un trabajo, yo sí puedo trabajar. Sí. Sí. Sí puedo trabajar. Sí. Y yo sí puedo trabajar. Sí. Sí. Es que también en la que estamos comencientemente a ... … …… … … … … … … No. No. No te vas a creer. Eso es mucha mentira. Es vagancia de la persona. Sí. Sí. Porque si yo fuera otra, mire, que yo no criara un animal. Yo ahí me divierto con ellos. Así tengan niños. Verás, que no me gusten. No me gustan. No me gustan. No me gustan. No me gustan. Sí, con ellos. Me voy a darles de comida, a ponerles agua, y de ahí salgo, y si alguna persona me llama, me voy allá, y el niño que le digo que le da epilepsia, pues ya, y la señora, la mamá de él, o sea, la propia madre se murió cuando él nació, desde ahí le da epilepsia, tiene 52, 53 años, y desde ahí le da epilepsia. Y ese niño, ella ya sabe marcarme mi número, y me llama, y yo, rapidito, pues, yo, me lo embarcan en un carro, me lo ponen allá, y yo ahí se me voy a mirar. Y también, hombre, ¿puedes comentar un poco de cómo afecta en el crecimiento, con la salud física, con la salud mental, con la salud física? No, y no me ha afectado nada. No, eso no se afecta, para nada. Para nada, yo no, yo sigo siendo, sigo siendo igual, porque si me da la gana de ponerme un pantalón, me lo pongo, si me da la gana de ponerme un vestido, me lo pongo, y me voy a donde yo quiero, pues. No, que porque ya estoy vieja, ya estoy, y no, no, si me tocó de poner un par de orejas, me los pongo, cualquier cosita que tenga, me los pongo. Bien, como ya estamos también en la red personal de la entrevista, ¿hay algún legado, algún mensaje que quiera mandar a las futuras generaciones a través del video de esa entrevista? No, es que, que aprendan que uno, aunque vieja, pero de todas maneras, uno es útil en la vida. ¿Ah? No es que, que porque ya está vieja, ya no sirve para nada. Uno tiene que ser útil hasta el día de la muerte. ¿Sí? Uno no es que, que porque ya está vieja, bueno, aquí en nuestro medio, sí, aquí, menosprecian a los viejos, pero a mí no me, 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 me va a humillar otra persona, sí, porque este joven me va a humillar, ¿no? Lo pongo en su lugar. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista, le agradecemos mucho, quiero decirle que tiene una historia muy bonita, muy interesante. Disculpen antes, disculpen antes por haberle quitado su tiempo. No, 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 no. De hecho para nosotros es algo muy enriquecedor poder escuchar todas estas historias, y también como objetivo de la fundación que es recopilar información de las historias de las personas de aquí de San Isidro, para poder hablarles, enseñarles a los fuentes. Sí, sí, es, es el punto de que yo me cuido mucho, sí, ahora que tengo mi enfermedad genotonida.